Amigos de Sumario Yucatán, buenos días. Nos encontramos con María Cristina Castillo, titular de C-Mujeres. Te contamos hace un tiempito algo muy interesante sobre Vivienda Segura. Y están invitadas todas las mujeres de Yucatán a participar de esto. Cuéntanos, Cristina, brevemente de qué se trata. Pues Mujeres con Vivienda Segura es un programa, como bien dice, que lanzó el gobernador Mauricio Vila para darle ayuda a las mujeres que viven en extrema situación de violencia. ¿Qué significa esto? Que le damos tres meses de la renta, se da hasta 7 mil pesos en el interior del Estado, de hasta seis meses, y también se le da acompañamiento psicológico, trabajo social, y por supuesto le ayudamos a que salgan adelante para que puedan estar libres de cualquier tipo de violencia. Es una atención integral que reciben. Es una atención integral. Lo que estamos haciendo es llevar este acompañamiento con las mujeres para que puedan ser independientes, para que puedan salir del círculo de la violencia, y sobre todo que se pueda reincorporar una vida económicamente activa. ¿Sabemos que el tema económico puede ser, o creo que es, la traba más grande que hay para salir del entorno de violencia? Es verdad, el no contratar con espacio seguro es lo que nosotros brindamos, pero también llevamos esta cercanía, este acompañamiento, y sobre todo el que puedan incorporar a una vida económicamente activa. ¿Dónde pueden...? Esto no tiene límite, podemos decir, ¿no? O sea, las mujeres se pueden seguir anotando. ¿A dónde pueden anotarse? Pues en las mujeres, que es calle 14, en la colonia Miraflores, y el 237311, ahí para pedir ayuda, para pedir informes, perdón, y ahí estaremos dándole 50, o si saben de alguna mujer que requiere este apoyo, por favor, no dejen de llamar. Buenísimo. Gracias, Ceci, como siempre. Un abrazo. Gracias, adiós.